pues esas denuncias por parte de los vecinos. El caso es que esto es lo que nos han contado, escuchen, porque es bastante interesante. El caso es que si el dueño en cuestión del animal no hace caso o no pone remedio a esos daños que ocasiona a su vecino, se puede enfrentar a sanciones, hablamos del municipio de Murcia, que pueden llegar hasta los 400 euros. En este año, de lo que vamos de año, la policía local, ha recibido 18 quejas con relación a las molestias de ruidos de animales, sobre todo de ladridos de perros. Normalmente lo que se suele hacer es, se llama al 092 y nos personamos en el lugar a ver qué tipo de molestias se está produciendo y también suelen entrar unos correos al servicio de atención al ciudadano. Este servicio de atención al ciudadano es el que hace un seguimiento de esos ladridos y efectivamente ocurren todos los días o la queja es que ocurren por la mañana o por la tarde, incluso por la noche. ¿Qué es lo que solemos hacer? Hacer ese seguimiento y sobre todo si la unidad observa y oye esa molestia de los ladridos, se formula una denuncia. Bueno, primero se habla con el propietario del animal, se le explica lo que está pasando, si toma las medidas se cierra ese seguimiento y se siguen con las molestias, se formula una denuncia. La denuncia mediante la ordenanza de protección del medio ambiente y emisión de ruidos. Es una infracción leve que va de 90 a 400 euros, pero el perro, lo que sí es cierto, los propietarios tienen que llevar las molestias por la noche, dice la ordenanza, que no puede molestar los animales. Tampoco por la mañana, incluso por las tardes, pero bueno, en ese horario nocturno es el que más o menos nos fijamos por el descanso de los vecinos. Todo está recogido en la ordenanza. Todo esto en cuanto a la ordenanza municipal, pero fíjense en estos titulares, o sea, algunas personas que han denunciado a sus vecinos por esos ladridos constantes del animal durante el día y durante la noche, lo han llevado a juicio y han ganado en muchas ocasiones ese juicio con sanciones que superan los miles de euros. En ese caso, por ejemplo, la persona en cuestión tuvo incluso que abandonar la vivienda en la que vivía, unos graves daños psicológicos, que por supuesto siempre tiene que probar para que esa indemnización, para que esa sentencia en firme, sea favorable a la persona que denuncia. Hemos querido hablar con nuestro abogado de cabecera, con nuestro abogado de confianza, para que nos explique cuáles son las vías por las que podemos denunciar estos hechos. Por un lado, en vía administrativa, a través de los ayuntamientos, una denuncia. Normalmente se producen varios incidentes y lo normal es que la persona, cada vez que no puede descansar o dormir, pues presenta una denuncia. La policía lo normal es que vaya a la casa, haga una medición de los ruidos y eso puede generar una sanción contra el propietario de los animales. Está, por otro lado, una reclamación civil. La reclamación civil es que yo no tengo por qué ir al ayuntamiento, pero sí tengo que acreditar que se producen los ruidos, los daños y el perjuicio. El perjuicio normalmente es un perjuicio psicológico y en ese caso la persona puede reclamar daños y perjuicios a través de una reclamación civil. Eso generaría una indemnización. Y luego hay una tercera vía, que sería una denuncia penal, que puede llevar incluso a una pena hasta de prisión y también una indemnización seguramente. Entonces, resumiendo, podemos actuar cuando somos perjudicados de este tipo de ruidos o molestias importantes, por vía administrativa, por vía civil y por vía penal. Y cada camino desemboca en un perjuicio para el responsable, el propietario del perro normalmente. Ya desde hace años se están produciendo sentencias por ruidos y vibraciones de establecimientos, empresas, bares, discotecas, y luego también puede haber vecinos que, como en el caso de los perros, se produzca ese daño. Normalmente el daño suele ser psicológico y la persona se ve afectada desde un punto de vista de su salud. Y hay gente que incluso ha decidido abandonar una vivienda o trasladarse por este tipo de problemas. Es decir, colisionan derechos de la persona que desea tener un animal y que quiere tenerlo y tiene todo el derecho del mundo a tenerlo. Pero eso colisiona con el derecho de quien tiene que descansar y quien tiene la necesidad de que su salud no se vea alterada. Ese es el problema, ¿no? Cuando los derechos de una persona chocan con los derechos del otro. Pero hemos querido preguntarnos algo más. ¿Por qué ladran los perros? ¿Se puede evitar? Bueno, pues hemos hablado con Raúl Hernández, que él es un educador canino de Somos Muy Perros, y nos ha dicho que hay algunas razas que son más propicias a ladrar que otras. Y que algunos lo hacen, bueno, pues por una razón psicológica, otras simplemente por instinto, pero que hay algunas pautas, algunos trucos que podemos seguir para que nuestro perro, nuestro animal de compañía, no moleste a nuestros vecinos. Soy Raúl Hernández, educador canino en Somos Muy Perros, y hoy vengo a hablaros un poco del ladrido en perros, ¿vale? El ladrido en perros al final es un acto de expresión, tanto de comunicativo, a nivel de interactuar con otros perros, como de expresión emocional, ¿no? De un estado de ánimo propio en determinadas circunstancias. Sabiendo un poco el origen, podemos analizar un poco cuál puede ser, digamos, la solución para esto, ¿vale? Entonces, también este tipo de actos de comunicativo está más presente en unas razas que en otras. Lo más común que nos encontramos a la hora de que nos soliciten ayuda para ver si su perro puede no ladrar o puede mantener la calma en determinados momentos, suele ser generalmente en parcelas o en chalets, donde el perro tiene acceso a la visual exterior, donde de alguna forma ve pasar otros perros, ve pasar personas, ve pasar estímulos y o bien porque su genética le induce a tener que proteger el lugar o bien porque quiera interactuar con esos perros y la frustración que le causa al no poder hacerlo, digamos, la expresión emocional que causa en él es ese ladrido, ¿no? Un ladrido muy repetitivo que puede ser molesto para la familia y sobre todo para el resto de vecinos. Solemos recomendar el intentar hacer que la parcela, la fachada frontal de la parcela esté más tupida, esté casi opaca, no tenga posibilidad de visualización, ¿vale? Para intentar evitar el contacto visual y que ello provoque este ladrido incesante o molesto, ¿vale? Y que pueda, digamos, causar problemas con los vecinos. Generalmente puede solucionarse con esto o también puede intentar cuando no estamos nosotros en casa dejar a nuestro perro en una zona interior, un patio interior que aunque sea más reducido del espacio pero tenemos que poner en la balanza si el perro está mejor en un espacio más reducido y más tranquilo o en uno más abierto con más estímulos que puedan provocar este desencadenamiento, ¿vale? Muchas veces nosotros decantamos por un espacio más reducido y tranquilo siempre y cuando luego tenga sus momentos de esparcimiento y su compañía y demás, ¿vale? Para proteger efectivamente al perro de este estrés, de esta continua ansiedad por interactuar con los perros que pasan o proteger su entorno y para nosotros nos compensa esta idea, ¿vale? Incluso muchas veces recomendamos que se quede dentro aunque tenga una zona exterior, recomendamos que se pueda quedar dentro del domicilio siempre y cuando el perro pues esté cómodo y luego otro de los problemas que son muy comunes es el ladrido porque el perro se queda solo a lo mejor demasiadas horas o porque tiene esa incapacidad de poder gestionar la soledad esto es muy común sobre todo al principio y se entiende muy bien cuando son cachorros a partir de los 4 o 5 meses cuando lo tenemos en casa y nos queremos ir a trabajar 8 o 10 horas el perro se queda ladrando ¿qué ocurre? que cuando es tan pequeñito pues se cansa enseguida y puede ser que ladre 10-15 minutos y se calle porque simplemente no pueda más pero cuando se vayan haciendo grandes si este problema digamos esta capacidad o incapacidad de poder gestionar esa soledad no se soluciona pues sí que puede empezar a crear un problema mayor porque el perro al desarrollarse y al ser más grande pues tiene más capacidad de poder seguir ladrando más tiempo y sobre todo crear más problemas con el vecindario entonces este tipo de problemas que surgen en el desarrollo a edades tempranas hay que ponerle solución no hay que adoptar o comprar a un perro para dejarlo mucho tiempo solo sobre todo en las primeras semanas o los primeros meses tenemos que acompañarlo buscarnos la manera de que pueda estar siempre acompañado pues esa es la clave para que nuestro animal de compañía pueda seguir conviviendo con nosotros y sobre todo conviviendo en nuestra comunidad y con nuestros vecinos sin ocasionar ningún tipo de problema que lo que queremos es buscar solución a este problema que afecta a muchísimas personas el caso es que hemos salido a la calle para preguntar a los murcianos si se habían encontrado con este problema y esto es lo que nos han contado ¿se ha visto en esa circunstancia? bueno en frente de mi casa hay uno de esos grandes que ladran muy fuerte y desde luego molesta ¿eh? sí ¿es porque está ahí solo o por qué ladra? no porque es un perro de estos grandes que necesitan estar en la calle y lo tienen muy encerrado y yo creo que el animal está como nervioso y por eso creo yo que ladran al final los pobres no tienen culpa son los dueños no que va ellos no tienen culpa porque hay gente que se tiene que incluso cambiar de casa ya 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 si eso es un problema cuando molesta pero yo concretamente no he tenido ese problema sobre todo parece que de día se puede camuflar un poco más el ladrido pero de noche un perro ladrando puede ser una pesadilla ya por supuestísimo y eso yo también estoy de acuerdo con eso igual que un niño un hijo necesita una serie de cuidados y tiene pues cuando una persona se responsabiliza de un animal tiene que saber que ese animal tiene que salir mañana y tarde y que si no lo puede hacer tiene que pues dejar dejar ese animal y que otra persona que sí que tenga disponibilidad lo haga hay comunidades de vecinos que el ladrido de un perro puede destrozar psicológicamente a alguien si está por la noche ladrando desde luego molesta mucho yo no estoy en contra pero tampoco me gusta eso y sé que sí que pasa que pasa que pasa Gracias.